de la maestría en prevención de gestión de riesgos. Antes de entrar al detalle, quiero escuchar su saludo, ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a los mil páginas de la radio. Buenos días, Maritza, gracias por la invitación y un saludo a su distinguida audiencia. Muchísimas gracias a usted también por aceptar esta invitación. La pregunta básicamente está formulada, ¿Se puede prevenir los efectos de un desastre? ¿Se puede prevenir un desastre a través de la gestión de riesgos? Bueno, Maritza, primero, indicar que en efecto un desastre, un desastre como veníamos escuchando en muchas de las intervenciones en general, en medios, todo, se hace referencia mucho a desastres naturales. Hay que dejar en claro que los desastres no son naturales, lo que es natural es el aluvión, es la amenaza como tal, pero cuando se configura en riesgo, cuando la amenaza se materializa, es justamente por el lado de la vulnerabilidad, por el lado de cómo nosotros construimos vulnerabilidad, cómo desarrollamos esa vulnerabilidad y justamente cuando nos impacta y los daños que nosotros vemos y lo tipificamos como desastre, es justamente por ese lado. Entonces, desde el punto de vista de la gestión de riesgos, la orientación sobre todo, es a disminuir, a conocer la amenaza y cómo podemos mitigar la amenaza y disminuir la vulnerabilidad. En eso es lo que entendemos como reducir los riesgos y en ese sentido es toda la gestión cuando hablamos en términos de prevención. Cuando hablamos en el caso específico de lo ocurrido en la gasca, también lo que ocurrió en la maná durante esta semana, en la maná cuando se desbordó el río, la autoridad, el gobernador de Contopaxi, por ejemplo, nos decía que la población más cercana estaba a una distancia de sesenta kilómetros aproximadamente, que no era una distancia muy cercana, sin embargo, se registró este desbordamiento del río. Lo que pasó este lunes en la gasca, en el sector de la comuna, usted nos ha explicado bien que se hace, se adjudica a un fenómeno natural, sino que se trata también de una vulnerabilidad que ha sido generada por las personas. En estos casos particulares, ¿tiene ese efecto, tiene esa responsabilidad básicamente que sea por parte de las ciudadanos que se sentaron relativamente cerca en las zonas de riesgo? Maritza, justamente en eso, aquí hay una responsabilidad sobre todo quien ejecuta el tema del ordenamiento territorial. En algún momento, cuando nosotros hablábamos en algún otro, en algún otro momento con otros colegas, identificamos que identificar responsabilidades ahorita va a ser una identificación de larga data hacia atrás, es decir, responsables es todos los responsables del crecimiento y el desarrollo urbano, de quienes han dado permisos para que precisamente se identifiquen, se edifiquen en esos lugares, la población se asiente, se construya, se den permisos, entonces también por la falta clara de identificar la amenaza. Entonces, no nos olvidemos que en esta ecuación del riesgo está la amenaza por un lado y la vulnerabilidad por el otro. Entonces, yo tengo que identificar claramente cómo está mi amenaza por un lado, saber qué lugares son los que realmente van a ser impactados por una amenaza, y por otro lado, tratar de minimizar o reducir esa posibilidad de que se construya o se define infraestructura alrededor de esos lugares. Entonces, sin duda, este tema de los riesgos cuando se materializan, es un tema también de falta de planificación urbana. Entonces, en eso, los municipios son los principales responsables. De alguna manera, hay una corresponsabilidad sobre nosotros, los ciudadanos, sobre aquello, pero también debemos tener en cuenta que, en principio, es un tema que va desde la parte gubernamental en todos sus ámbitos. Algo que hablábamos y que necesitábamos, y yo les mencionaba, es que aquí, por ejemplo, en el Ecuador, el tema de la necesidad de un marco normativo clave desde la parte superior, en términos legales, hasta la parte operativa, son una deficiencia. Nosotros necesitamos tener marcada la cancha como para hacer una efectiva gestión de riesgos. Y hasta ahora, desde el 2008, que se lanzó, que se reestructuró, se tuvo la nueva constitución, y se identificaban, obviamente, los artículos 389 y 390 para el tema de la gestión de riesgos. No tenemos una ley de gestión de riesgos, y la seguimos discutiendo. Y eso es. La falta de esta ley de gestión de riesgos sería la base por la cual se puede identificar, o mejor dicho, no se ha identificado esas zonas de riesgo que tiene nuestro país. Específicamente en Quito, usted decía, hay que identificar esas zonas de riesgo. Consideraría yo que no están identificadas a pesar de los años que ya estamos en una ciudad poblada, y también de la historia que ha contado. La gas que se decía hace 40 años ya se registró algo similar, ahora se vuelve a representar, pasar un tiempo, y tal vez podría volver a suceder. Sí, Maritza, ahorita justamente tocaste un tema clave. Aquí, el tema de la ley de gestión de riesgos es importante, pero no lo es todo, ¿no? La ley de gestión de riesgos, como yo te decía, marca la cancha para que saber con qué instrumentos legales, y luego también la otra parte, instrumentos financieros se adaptan a esa ley, y luego la parte operativa, es decir, la parte, por ejemplo, de uso del suelo y territorio. Entonces, uniendo esos tres ámbitos, el legal, el financiero, ordenamiento territorial, tú puedes empezar a trabajar con herramientas hacia la gestión del territorio para justamente identificar amenazas, identificar vulnerabilidades, promover también el desarrollo equitativo y sostenible. Hay muchos autores que definen precisamente el desastre como un problema de desarrollo no resuelto. Y justamente cuando mencionábamos el tema de por qué la población se asienta aquí y por qué en lugares de riesgo, por qué en las zonas de inundación, es justamente porque el acceso a tierra, el acceso a lugares seguros, el acceso a lugares donde tradicionalmente podrían ser, estar más segura la población en términos generales, son lugares que son, que se excluyen, son excluyentes para la gente que eventualmente no tiene los recursos. Entonces, ¿qué pasa? Ese efecto de pobreza eventualmente se ve justamente en estos barrios que luego, por temas políticos o lo que sea, terminan siendo regularizados en esos sitios como tal. Entonces, es un problema en general en ese ámbito. Ahora, por lo segundo, lo que mencionabas de que si se tiene identificado o no, en realidad el municipio sí los ha tenido identificados, en realidad. ¿Y qué pasó? Muchos de estos sitios, en realidad, se han hecho incluso hasta las acciones de mitigación. Por ejemplo, en el proyecto Laderas de Quito en 1995 ya construyó una serie de infraestructura justamente con la idea de encauzar muchos de estos caudales que podían ser, que podían darse en las quebradas. ¿Pero qué es lo que ha pasado últimamente? Es que el contexto de variabilidad climática y de riesgo climático creciente que tenemos, es que tenemos tormentas mucho más frecuentes, mucho más fuertes en términos estadísticos, que se han incrementado en los últimos 20 a 30 años. Entonces, ya tenemos esas tormentas mucho más fuertes y las infraestructuras cuyo diseño ya fue implementado, probablemente ahora frente a esos niveles, ya pueden ser no tan efectivas como eran antes. Y eso, pues, dio cuenta justamente el colector que tenemos en la quebrada del tejado. Pero si ya conocemos que durante los últimos 20 años, este crecimiento, este aumento de las lluvias se ha registrado en nuestra ciudad, y no solo en la ciudad, sino en todo el país, ya las decisiones debieron ser tomadas. Eso por una parte. La otra, las autoridades ahora, las autoridades municipales ahora están hablando de reubicar a esos asentamientos que serían los responsables de que este tipo de situaciones se registren. ¿Qué tan conveniente es hacerlo considerando que Quito es una zona en donde se registra muchísimos asentamientos no regularizados, otros que ya están, pero sin embargo, están en zonas de riesgo? Sí, yo creo que ahí, Marisa, tocaste el dedo en la llaga. Es lo más complejo. Bueno, en primera instancia, digamos que con respecto a esto de lo que mencionabas, de los datos y de las amenazas crecientes, hay que tomar en cuenta que el contexto, es decir, a nivel mundial, de las amenazas, las que más suceden y de manera más frecuente y que tienen más impactos económicos, es justamente las amenazas de origen hidrometeorológico, es decir, las lluvias, las precipitaciones, las inundaciones. Son las que, son el 70% de todas las amenazas a nivel mundial, y eso no es ajeno aquí en nuestro país, de hecho, es las que más nos cuestan y las que más vidas nos llevan, de hecho, más largo que los terremotos. Y solo quiero hacer un paréntesis, solo un paréntesis adicional. Nosotros conversábamos en esta semana con el representante del INAMI, nos decía que ya se había hecho una alerta, y de hecho, en la zona donde se produjo el aluvión, había una alerta naranja que ya había sido expuesta para las autoridades. Sin embargo, eso es lo que pasó. Ajá. Entonces, ahí, justamente a eso iba, que frente a estas amenazas que son crecientes, la necesidad de fortalecer instituciones y tener una nacionalidad mucho más fuerte como la INAMI es necesaria. Y que podamos hacer un, bajar, digamos, esos niveles de, digamos, de datos, de información a nivel municipal es importante. Por ejemplo, la red que tiene de, o sea, la red de pluviómetros, por ejemplo, que debe ser mucho más densa alrededor de Pichincha para poder saber exactamente los, los, la cantidad de lluvia que tenemos en cada unas quebradas. No nos olvidemos que son cerca de más de 20 quebradas que tenemos ahí. Y tener una red eficiente para hacer una prevención eficaz, en realidad, es una necesidad, es un tema que queda, que nos queda debiendo. Entonces, si es importante, primero, por ese lado, tratar de fortalecer esa institucionalidad y tener esos datos, esa información. En términos de datos, es lo que tú puedes decir, efectivamente, esto está cambiando, esto, esto, esto ha venido dándose de manera, de manera gradual o repentina o para saber o para comparar los datos. Finalmente, ahorita podemos saber que los daños, por ejemplo, que hubo en la Gasca y en el 75 y luego ahorita en el 2022, 47 años después, se deben al mismo caudal o no, eso no lo sabemos. Entonces, frente a esa situación, para hacer comparativas las cosas, necesitamos tener una red de monitoreo para que podamos saber. Un sistema de alerta temprana sería también importante, basada en esta red de monitoreo. Eso es importantísimo también tenerlo. Ahora, lo segundo que tú mencionabas, Maritza, que tiene que ver, no recuerdo bien de lo que mencionabas exactamente, había una segunda parte en tu intervención, aparte de la... El tema de la reubicación de las... A la reubicación, exactamente. Con la reubicación. Eso es un tema crítico y yo te decía que ponías el dedo en la llaga, porque en la gestión de riesgos, efectivamente, tú tienes que hablar desde el tema de la planificación, la prevención, la mitigación, la reducción, y luego cuando ya se materializa el desastre, se materializa el riesgo en forma de desastre, tú tienes que hablar de recuperación y obviamente reconstrucción. Cuando hablamos de recuperación, estamos hablando de volver a tener una vida normal, entre comillas, con todos los lugares. Ahora, esa es una tarea también que se hace, no solamente en temas de recuperación, sino que tenemos que verla desde el punto de vista de la prevención. ¿Cómo yo transfiero el riesgo? Es decir, no solamente al tema de la reubicación, eso puede ser un mecanismo, ¿no? Es decir, de aquí puedo mover a la gente a tal sitio u otro sitio, pero eso implica recursos, eso implica... Es un problema también de índole social, es decir, la gente no se asienta ahí porque solamente se asienta porque no tiene recursos, sino que es mucho más cerca a su trabajo, es más fácil acceder a la ciudad, a los servicios o ese tipo de cosas. Entonces, es un problema social. Entonces, necesita tener otros ámbitos de acción y entonces, por ese lado, la prevención de riesgos y la gestión integral, en ese sentido, debe procurar tener claro que eso van a ser recursos y que esos recursos tienen que estar atados a un marco normativo, incluso a nivel local, como a nivel nacional. Entonces, yo decía y en otra entrevista teníamos, el tema de reubicar es una acción, el tema de transferir el riesgo, por ejemplo, a través de seguros, raseguros, desde el punto de vista institucional, o tener otros mecanismos de transferencia de riesgo que se puedan hacer como fondos de contingencia o similares, son rubros que se necesitan tener más allá de la tasa de seguridad que, por ejemplo, se cobra aquí en Quito. Una tasa de seguridad que, por supuesto, también va a estar evaluada, y de acuerdo, nos daba a conocer también las autoridades municipales, se va a hacer una evaluación de menos del 1% de la población para determinar si continúa o no continúa, y dadas estas circunstancias, por supuesto, que la gente podría decir que no está de acuerdo, una tasa de seguridad que ya podría eliminarse, y que tampoco ayudará para esto. A propósito del tema de costos, ¿cuánto le significa a un país, a un municipio, a las autoridades, invertir en riesgos versus a lo que tiene que invertir después de un desastre? Ya, justamente, también es un tema muy interesante, y el la, el, el, el PNUD en un, en un, en un trabajo que se hizo ya hace algunos años, decía que la inversión en riesgos, es decir, por cada dólar que se invierte en, en, en gestionar riesgos, realmente estamos evitándonos 15 dólares en pérdidas, ¿no? Entonces, sin duda, no es ningún gasto, esto es una inversión que estamos haciendo, porque recordemos que ahora tenemos que lidiar no solamente con los riesgos hidrometeorológicos, como te decía, son riesgos sísmicos también, por ejemplo, la ciudad, gran parte del país en realidad, riesgos sísmicos, riesgos volcánicos, entre otro tipo de riesgos, que son los que nos amenazan con cierta frecuencia. Entonces, cuando hablamos de, 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 hablar de la política integral de gestión de riesgos, hablamos que también debemos procurar que desde la parte nacional tengamos claro cuál, cuál es el, el, el accionar que debemos tener en términos de prevención y cómo también vamos a accionar en términos de transferencia de riesgo, por ejemplo, que, que eso no, hasta ahorita, bueno, tenemos la ley, obviamente, y sin la ley no, no podemos discutir ya estas minucias que son el tema de la transferencia, la prevención, la recuperación, y todo ese tipo de cosas. A su criterio, sí, para finalizar, si quisiera conocer, ¿qué es lo que ha complicado tomar las decisiones en una ciudad, en un país? Tiene que ver el tema presupuestario, el tema de decisiones, un tema político, un tema de rechazo, ¿qué es lo que ha influido para que una decisión, una gestión de riesgos eficientes se aplique en una ciudad, se aplique en un cantón, se aplique en una localidad, y se evite lo que ha sucedido? Decíamos en Quito, esta semana, y lo que ha ocurrido también en la semana, y lo que se sigue registrando en otras ciudades del país. Ya, sin duda, el tema, aquí lo clave, y como yo te decía, el tema de la gestión de riesgos, o sea, la configuración de un desastre, en realidad, insisto, es un problema de desarrollo no resuelto. Entonces, desde el punto de vista de que son temas de desarrollo que requieren una política integral de intervención, la gestión de riesgos se la ha visto como un tema aislado. La gestión de riesgos no se la ha visto como un tema transversal, ni en la ejecución de proyectos, ni en el tema de desarrollo urbanístico, ni desarrollo urbano, y como política social. Entonces, eso ha hecho que el fracaso de no transversalizar el riesgo en todos los instrumentos, que de hecho, los instrumentos de planificación tienen un carácter político en muchas instancias. Entonces, es un poco de decisión, es un poco de tener ese tema de instrumentar estas herramientas para que, con voluntad política también, se empiecen a trabajar. Sin duda, el tema, por ejemplo, de no transversalizar riesgos para obras de infraestructura, por ejemplo, como el tema de infraestructura estratégica, como el tema de crudo, el tema de las hidroeléctricas, el tema de crecimiento urbano, nos pasan facturas después con todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? Entonces, recientemente tenemos el tema de la regresión regresiva en el río Coca, tenemos los derrames de crudo, tenemos el tema de que no nos anticipamos a eventos que nos vienen cada 10, cada 14, cada 15 años como el fenómeno del niño. Entonces, frente a eso, tenemos que tener claro el panorama. Solamente para recordarte, por ejemplo, Maritza, el tema del fenómeno del niño a nosotros nos impacta cada vez que nos llega, su valor es mayor que el del terremoto del 2016, y esos son fenómenos con cierta frecuencia. Entonces, ahorita estamos justamente a las puertas de una niña, se discutía mucho justamente con Inami, de que esto es producto de un evento entre niña y un evento particular de calentamiento del mar, que hubo estas lluvias inusuales. Entonces, todavía desconocemos las cosas bien, entonces necesitamos saber y estar preparados y trabajar el tema de riesgos de manera eficiente y de manera clara. Tener clara que la gestión de riesgos es transversal y que no es un hecho aislado. Y sobre los históricos que ya se ha registrado respecto a los desastres en nuestro país, también tomar las experiencias. Queremos agradecer a Pablo Melo, docente y coordinador de la maestría en prevención y gestión de riesgos, nos ha dado su explicación respecto a la aplicación de una gestión de riesgos en no solo en la ciudad de Quito, sino en todo el país para tratar de prevenir o llevar adelante todas las estrategias que se puedan aplicar para evitar lo que ha ocurrido en la ciudad de Quito, en la mana y otras localidades de nuestro país. Ya lo ha mencionado también el derrame de petróleo que se registró también hace unos días en la parte de Napo, en la zona de Napo, la Amazonía ecuatoriana. Queremos agradecer muchísimo por toda esa información que nos ha proporcionado, que tenga un excelente día. Gracias Maritza, nuevamente.